Tanto de verme tal como soy, es lo que tienes Tanto de verme tal como soy 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 En su disco Pieta publicado en 2002, Milton Nascimento, voz y guitarra, incluyó la grabación de Cantaloupe Island en compañía de Pat Messini, guitarra y Harvey Hancock, piano. Tanto de verme tal como soy Tanto de verme tal como soy Tanto de verme tal como soy